Y yo ya estoy aquí en el parque Isaac Ravín en el malecón de Miraflores para transmitir tu magazine de fitness y salud 100% fitness que busca que tú seas una persona con el peso ideal, una persona más saludable y que aprendas todos los consejos y tips de nuestro staff médico también y todas las rutinas de ejercicio que se crean semana a semana para todo el público televidente, por supuesto. Y hoy tenemos en el programa, mis queridos 100% seguidores, una rutina de entrenamiento como me pidieron con el peso corporal. Y muchas veces nos ponemos de pretexto, no tengo tiempo de ir al gimnasio, no tengo plata para comprar ninguna máquina, no importa. Aquí está la solución, que trabajes con tu propio peso corporal. Y de eso se trata esta rutina de primer bloque que va a durar para que tú la hagas en casa de 20 a 25 minutos. Bueno, comenzamos ya entonces a entrar en calor. Vamos a separar las piernas y ahora voy a separar los brazos de lado a lado juntando las palmas hacia el centro. Voy a ir estirando hacia arriba en movimientos simples, muy fáciles, porque hoy vamos a trabajar en ese primer bloque sin accesorios, solamente tu cuerpo y nos vamos arriba uno por uno, estirando los brazos, eso es, estira el tronco y siente la energía que te transmitimos hoy a través del programa que se hace con todo cariño. Vamos a llevar ahora un poquito los talones hacia arriba y seguimos levantando los brazos. Recuerda mantener tu abdomen muy firme, bien activado. Y cuatro, tres, dos, uno. Perfecto, nos vamos a quedar solamente al medio y un pequeño balanceo de las piernas, porque como sabrás, las piernas trabajan mucho, mucho en los entrenamientos, son los músculos más grandes que tenemos y de dónde nos va a proporcionar los movimientos para sacar esa energía. Muy bien, ahora nos vamos arriba, soltando un poquito la espalda y con una marcha en el sitio. Primer ejercicio y tomando nota. Colocamos las manos así, a la altura de donde tú piensas que tus piernas pueden llegar a tocar la palma de las manos. Y vamos a hacer este simple movimiento de trote en el sitio, llevando las piernas hacia arriba. Eso es. Vamos ahí a sacar esa energía. Empieza a moverte, a respirar. Y nos quedamos contando más o menos 20 repeticiones. Muy bien. Siguiente ejercicio. Sin parar, por favor, entre uno y otro. Vamos ahora a colocar la pierna hacia atrás y los brazos extendidos. Eso es. Abro y abro. Sigo moviéndome y no paro. Eso es. Separas brazos y es una langes cruzada con movimiento de brazos. Y aquí vas a contar unas 20 repeticiones. 10 por cada lado. Respira y siente que estás entrenando. Una más. Genial. Seguido a este ejercicio. Y sin parar, por supuesto. Vamos a hacer unos jumpings. Un, dos, tres y un, dos, tres. Ahora, vemos. Uno, dos, tres. Y uno, dos, tres. Abro, abro, abro. Cierro, abro, cierro. Eso es. Vamos ahí. Y mantengo. Son ejercicios fáciles que podemos hacer fácilmente en casa. Le podríamos poner brazos. Eso. Un, dos, dos, tres. Contamos. Veinte o treinta. Ahí. Excelente. Una más. Y la última. Genial. Yo sé que ahorita ya estás sintiendo esa energía, que ya estás sintiendo tu cuerpo en la zona de... Entrenamiento. Y eso es lo que yo quiero. Nos vamos ahora al piso. Y un ejercicio. Con el peso corporal. Vamos a levantar las piernas. Arriba. Como que pateas con fuerza hacia arriba. Eso es. Diez por cada pierna. Patea y regresa. Respira. 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 Eso es. Vamos a hacer dos más. Una más. Genial. Y no paro. No me quedo en el piso. Claro que no. Porque tenemos que continuar con el entrenamiento. Vamos ahora a hacer un desplazamiento con un puño. Entonces, comienzo de un costado y me voy hacia el lado. Un, dos, tres. Y regreso. Mira, yo te marco en un espacio pequeño. Por si en casa no hay sitio. Eso. Vamos. No estoy parando. Ojo. Estoy siguiendo todo. Tres y puño. Uno, dos, tres. Pego ahí. Eso es. Sigue, sigue. Veinte repeticiones. Un, dos, tres. Y la última. Genial. ¿Cómo estamos ahora? Obviamente que ese corazoncito está ahí, latiendo seguido. Y eso significa que tú estás en tu zona de entrenamiento para quemar calorías, para quemar la grasita. Muy bien. Seguimos con el siguiente ejercicio y nos vamos ahora simplemente a hacer. Una sentadilla con una elevación de brazos. Así que nos vamos. Abajo y arriba. Esto me hace seguir manteniendo la intensidad. Porque la idea es no parar en todos los ejercicios. Y ya saben, amigos, que cuando elevamos los brazos, estamos incentivando nuestra capacidad aeróbica. Se hace el ejercicio más intenso. Si tú lo quieres bajar, te quedas con los brazos apoyados en la cintura. Y si quieres un poquito más de intensidad, lo subes. Muy bien. Tenemos este ejercicio. Y ahora acompáñame porque nos vamos a uno más que lo vamos a hacer aquí en la colchoneta. Entonces, colocamos los brazos extendidos en esta posición. Piernas extendidas también. Y desde aquí voy a poner las rodillas hacia adelante. Muy bien. Mantengo. Y cuento. Veinte o treinta. Excelente. Esa es la tarea de hoy. Mira cada ejercicio. Estúdialo con detenimiento. Practícalo. Pero no vayas a parar. La idea es, terminaste el primer circuito. Puedes tomar un poquito de agua y luego incorporarte para continuar con la segunda serie. Así que, imparables. Nos vamos.